Ven y dime Mientras sonríes dulcemente Ven y dime Susurrando igual voy a escucharte I don't feel like you pray I smooth like you like a snake ¿Cuánto es que yo escaparé? Por favor, vete, vete, vete ya Por favor, vete, vete ya Por favor, salve, salveme ya No importa que tan lejos me voy Mintió otra vez y me atrapó Karina Lai Recuérdame quién era yo No puedo escapar de esta ilusión Incluso mi risa robó Karina Lai Ya sácame de esta prisión No puedo escapar de este dolor Ya tengan piedad por favor Tú me quieres Aunque he perdido mi camino Tú me quieres Y siempre es igual I'll feel so far away You always come away Y todo vuelve a empezar Por favor, vete, vete, vete ya Por favor, vete, vete ya Por favor, vete, vete ya Por favor, salve, salveme ya Por favor, salveme ya No importa que tan lejos me voy Mintió otra vez y me atrapó Karina Lai Recuérdame quién era yo No puedo escapar de esta ilusión Incluso mi risa robó Karina Lai Ya sácame de esta prisión No puedo escapar de este dolor Ya tengan piedad por favor En el fondo soy el mismo que hacía alguna vez Alguna vez En el fondo me pregunto si podré volver Venuncia dueña de mí La misma mentira otra vez Karina Lai Recuérdame quién era yo No puedo escapar de esta ilusión Incluso mi risa robó Karina Lai Ya sácame de esta prisión No puedo escapar de este dolor Ya no puedo más por favor